Y una vez más Sentimiento Cajamarquino Y José Lito Verán Las agüitas del olvido quiero tomar El nombre de tu amor para olvidar Las agüitas del olvido quiero tomar El nombre de tu amor para olvidar Las agüitas del olvido quiero tomar Por ese ingrato amor que no supo amar Las agüitas del olvido quiero tomar Por ese ingrato amor que no supo amar Así como le escuchas, ingrato amor Como yo he llorado, tú llorarás Ingrato amor, ya lo verás Como sufrí, tú sufrirás Como lloré, tú llorarás Prefiero estar solo Que mal acompañado Amor como el tuyo Ya no quiero nada Ya no quiero nada Cantinero, un par más Por ese amor falso y traicionero Así tal vez la pueda olvidar Las agüitas del olvido quiero tomar El nombre de tu amor para olvidar El nombre de tu amor para olvidar Las agüitas del olvido quiero tomar El nombre de tu amor para olvidar Las agüitas del olvido quiero tomar Por ese ingrato amor que no supo amar Las agüitas del olvido quiero tomar Por ese ingrato amor que no supo amar Música Un rato amor que no verás Como sufrí, tú sufrirás Como lloré, tú llorarás Música Prefiero estar solo Que mal acompañado Amor como el tuyo Ya no quiero nada Ya no quiero nada Música Música Dicen que las penas matan Las penas no matan, no Si las penas matarían Estuviese muerto yo Dicen que las penas matan Las penas no matan, no Si las penas matarían Estuviese muerto yo Dicen que las penas matan, las penas no matan, no Si las penas matan, no Estuviese muerto yo Dicen que las penas matan, las penas no matan, no Si las penas matarían Estuviese muerto yo Eso, 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 para, para, para Así, para Cajamarca, Bambamarca, Chotico Terbo Salud, salud Música 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 Música